Recordemos que en el día de hoy, hasta las 11 de la mañana, vamos a estar aquí en la búsqueda del inicio de la negociación de la Agenda Nacional de Lucha que hemos presentado ya hace días a las autoridades de la Caja. A las 11 de la mañana vamos a marchar a la Asamblea Legislativa para pedir que se apruebe el proyecto de ley 19.135 que elimina la figura política, el brazo, la mano peluda del gobierno de los destinos administrativos de la Caja. Vamos por eliminar la presidencia ejecutiva y que se nombre un gerente realmente por atestados y con capacidades intelectuales para servirle al pueblo y no al gobierno de turno. Muy buenos días compañeros y compañeras. El día de hoy muchos hemos venido aquí presentes, entre ellos. Mi nombre es Giovanni Delgado del Frente de Derechos Igualitarios. Nosotros representamos a las personas sexualmente diversas y la salud es un derecho humano que pertenece a todos. Y vamos a pesar a sus manos a las luchas sociales de ese país porque ese país necesita un cambio donde estén involucrados todos los sectores sociales. Pero también hay que decir algo, hemos hablado mucho de la Asamblea Legislativa, pero no hemos dicho nombres. Si es hora que la gente diga los nombres de aquellos que tienen secuestrada la Asamblea Legislativa, como Otto Guevara, como Mario Redondo, como Oscar López, que están sentados haciendo nada y robándole al pueblo. Porque aquí hay gente que trabaja y que se gana el sueldo día tras día y ellos están ahí viviendo de la política y solamente haciendo lucro de su posición política. Es hora que empezamos a decir los nombres de aquellos que están secuestrando a la Asamblea Legislativa porque necesitamos un cambio. Así que todas las organizaciones sociales, todos los ciudadanos costarricenses, es hora de sumarse a este cambio, a luchar por la caja, porque si la caja muere, muere Costa Rica y no lo vamos a permitir.